Noticias hasta ahora en la televisión pública argentina, la mujer que fue filmada agrediendo a una maestra de una escuela pública del partido bonaerense de Tigre fue denunciada y se pidió su detención debido a que por las imágenes que se viralizaron por las redes sociales habría violado una ley que penaliza con entre 30 y 60 días de arresto a quienes agredan a personal docente. Esta mañana en el colegio hubo una concentración para reclamar por lo sucedido.